Poco, poquito, bueno, pues ya esto se está poniendo color de hormiga, señoras y señores Agradeciendo a Abraham, presidente de comunidad, claro que sí, al comité de Feria En esta gran ocasión a Producciones Viva, nada más y nada menos, Producciones Muñe Y mi cuñado Leo que ya nos acompaña, sí señor, Producciones Leo Le mandamos el carloso, un saludo muy especial a todos ellos Estamos en vivo El Rey de Bajo Sonido de la Máquina Destructora Que vamos pa' la gozadera full, baby Shakey, 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 shakey Oye, Luis, ya lo dijo, lo confirmó, Vegetta Moros, 96 Los más chingones del planeta Lo dice el famoso niño En esta locación el famoso Chamaquito Que vamos pa' la gozadera full, baby Shakey, 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 shakey Para hacer lo debo empezar el famoso Yegua, Chapulcito Llegó el famoso Cachorrito, sí señor El famoso León, el Bastillitas, el Trucha, el Jaiba, Homero, el Greñas El famoso Cabaleón y los que faltaron la banda de Santa Cruz Positos, ya perece Shakey, 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 shakey Bien, bien, bien Ah, hijo, sí señor Llegaron los incorregibles en la Morelos Sí señor, esta noche, señoras y señores Se cae en la casa Incorregibles en la Morelos, chicas Espera como siempre, apoyo total, sí señor Ahora sí está con sus dos papis Javier y la Máquina Destructora Soy la voz, sí señor Y bueno No tenemos con más música sabrosa Se pone bien loca cuando a ti te Voy a continuar bailando, gozando Así es que recuerden que el tiempo es muy cortito Así es, vamos a chicaros otra rolita Para que usted baile Agarre su pareja, la lleve en la piz Se la ponga a bailar sabrosa Esta melodía llamada titulada De esta manera 20 y 7 Desde donde la tierra tembló Para ti Vamos agarrando pareja El número se llama Despacito Sí señor Orquesta brava 20 y 7 Desde donde la tierra tembló Para ti Por que esta Buena chiquichón Mira que el sabor Cosita antalí Esta noche La fuerza le da Banditas de la once Oye Banda pinachupero Dígame que La evolución logro se ve Los trepenos vertidos Angelitos de la cumpia Martín Lobos Angelitos del loco Pareciente Sí Esta noche Es que ya llevo razonida La machina destructora De tu culpa Somos y cerremos Contigo Que tu La borrada Ya está Llamando Muestra Lo que yo Lo dice el Jaime Y su nombre El man y yo Se ayer Hasta el carril de puerto Ya voy a estar Hoy siempre Y toda la vida Somos y cerramos Más que el esculto Como se llama Caralleros crazy Son por acá Obisant Esta noche El famoso crisis Tomarlo sin Taburo Rebeos tamales Una hueva Pasito el negro Esta noche Podrisa el bebé Para que te acuerdes Hijo Es paz Quiero desnudarte a besos Despacito ¿Cómo se llama? Paredes con tu laberinto Hace de tu cuerpo Todo mal Apoyo a toda la máquina Oye Javi Quiero desnudarte a besos Quiero desnudarte a besos El turrín Quiero desnudarte a besos El pozo Tantos 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 Marajel y de amor, prisa, como dice el famoso, Jaime, alcalde carillo puerto, si señor, maquinoso perro, a mi amor es amor Producción es puro, producciones viva, producciones leo, ay güey, como dice Despacito, quiero respirar tu cuerpo de pisa, me llama despacito Soy la maquina destructora Despacito, cumbia, 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 cumbia Paré de tu laberinto, ese de tu cuerpo todo es escrito Quiero verme en la noche, quiero ser tu ritmo, señas a mi boca, tus rumbos Y gracias a ellos, acoginando a sus corazones, unas gracias rayado, de alegría a muchas organizaciones, yo negro, agregó, 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 agregó Pues, Dios quiere dejar, no vamos pegando, aquí en los corazones, cuando tú se besas, la maquina destructora Y se con delicadeza, pues, siento, apacito, es tan sucesito, no vamos pegando, aquí en los corazones, un poquito Sonido en la máquina destructora Sonido en la máquina destructora Quiero ver bailar, no quiero ser tu ritmo, enseñas a mi boca, tus lugares favoritos Sonido en la máquina destructora Llorando a tocar tus gritos, y te olvides tu apellido Mira como se llama Salo y Para que te acuerdes Recuerdo los chacuos de la visita Cosido en la producción Siempre te vamos a apoyar Peso despacito Llego la parte de tu larga Pese de tu cuerpo comandante El coja El famoso boc y el barraz El chup de un dulmes No quiero ser tu ritmo Suñes a mi boca, tus ropas y arruinitos Suave sobrepasar las zonas de peligro Su lujo de la máquina de su altura Y olvides tu apellido ¿Cómo se llama? Pasito, pasito, suave, suave No vamos pegando, no nos importa la clínica No nos importa la clínica, no nos importa la opinión Esas cosas que se han crecido Y se compren en la calle Suave sobrepasar las zonas de peligro No vamos pegando, no nos importa la clínica Es que esa belleza suorita es la cabeza Pero voy a montar por aquí, tengo la pieza Oye, vamos a ir a la mañana ¿Cómo se va a ir? ¿Cómo te encuentras? Yo me suelto ¿Cómo te encuentras? ¿De pása y un cuci? Y sus cajas El Rey del Bajo Cumbia, quiero ver bailar, quiero ser tu ritmo Enseñes a mi boca, tus lugares favoritos Déjame sobrepasar más zonas de peligro Hasta provocar tus gritos y te olvides tu apellido Pasito, pasito, su besito, no mamá me Se me agoniza un poquito, no me besas con esa netreza Porque eres malicia, tonta Pasito, pasito, no hay su besito Mirando un poquito, no me besas con esa netreza Es que esa belleza es un roto en cabeza Pero pa' montarla aquí, tengo la pinta Sonido, la máquina destructora Sonido, la máquina destructora ¿Dónde está? Cumbia, es el Perú Cumbia, cumbia Señoras y señores, con el ramos, avanzamos, bienvenidos Agradecido con el de arriba Pero el de más arriba Sonido, la máquina destructora Socio, mi buen amigo Me saco de la pobreza Esa maldita es mi enemiga ¡Ajijos! ¡Qué bonito, señoras y señores! Yo quiero escuchar ¿Dónde está la banda? ¡Que le van a las águilas en América! De más arriba ¡Cumbia, cumbia! Socio, mi buen amigo Y no podría faltar la banda Cruz Azuleña Mi enemiga Cruz Azul ¡America! ¡Las chivas! Agradecido con el de arriba Las chicas solteras ¡Eas, allá atrás, sí señoras! Hasta donde están los peluches Los cochinitos y toda la cosa Mira que bonitas niñas hasta allá enfrente Y bueno Para ellas, señoras y señores Les vamos a dedicar este tema Totalmente